Y llegó el turno de descubrir en qué plataformas de streaming se encuentran las series noventeras que nadie podía perderse. Comencemos con El Príncipe del Rap en Bel Air, nombre con el que se conoció en Hispanoamérica a la serie protagonizada por el ahora famosísimo Will Smith. Aunque por aquella época se le conocía más como cantante de rap que como actor. En un inicio, El Príncipe del Rap solo iba a durar cuatro temporadas. Sin embargo, a pedido de los fans, se extendió por dos temporadas más, llegando a tener 148 capítulos. Muchos de los cuales contaron con diversos invitados como la actriz Queen Latifah, Oprah Winfrey y el mismísimo Donald Trump. Para muchos, esta es la mejor sitcom de la historia. Estamos hablando de Friends, una comedia de situaciones que debutó en 1994 y que finalizó en el 2004, tras la emisión de su temporada número 10. Sus seis protagonistas se convirtieron en estrellas mundiales y aunque en un inicio los actores tuvieron salarios diferentes, fue a partir de la tercera temporada que David Schwimmer y Jennifer Aniston decidieron reducir sus sueldos para que sus compañeros incrementaran sus ingresos y todos trabajaran bajo las mismas condiciones. Esto llevó a cada miembro del elenco a obtener un millón de dólares por episodio en la temporada 10, monto que superó ampliamente los 22,500 dólares que cobraban al inicio de la serie. Contemporáneo a Friends, encontramos a otro clásico, Mad About You o Loco por Ti, protagonizado por Helen Hunt y Paul Reiser, en otra serie de situaciones que mostraban las vivencias de una pareja recién casada en Nueva York. Esta producción salió al aire en 1992 y duró hasta 1999, con un total de siete temporadas, que siempre tuvieron un fuerte respaldo de la audiencia y la crítica. Y así lo demuestran los 13 premios Emmy y el Globo de Oro a la Mejor Serie de Comedia, que logró llevarse a lo largo de todas sus temporadas. Otro dato interesante es que tanto Friends como Loco por Ti contienen episodios crossover, cruzando ambas historias. Aunque esta serie debutó a finales de los 80, Baywatch, o Guardianes de la Bahía, fue cancelada y repuesta tiempo después, gracias a David Hasselhoff, quien tras protagonizar el auto fantástico, decidió apostar por una producción para la televisión sobre socorristas de las playas de Santa Mónica, que se ven inmersos en persecuciones e investigaciones, con algo de humor y cuerpos perfectos. Una mezcla exitosa que hizo que la serie se extendiera por 11 temporadas, con un total de 242 episodios. Una característica indiscutible de Baywatch fue el incluir en su elenco a las chicas más sexys del momento, como las conejitas de Playboy, Erika Eleniak, Carmen Electra y la más famosa de todas, Pamela Anderson, quien apareció en la serie a partir de la tercera temporada. Para muchos, esta es una de las mejores series de ciencia ficción. Sin embargo, el éxito de los expedientes secretos X no se dio de un día para otro. Los agentes Fox Mulder y Dana Scully eran un ferviente creyente y una más bien muy escéptica científica, que formaron una gran dupla para contar historias paranormales, llenas de conspiraciones relacionadas con extraterrestres. Fue nominada a 151 galardones, entre premios Emmy, Globos de Oro y reconocimientos del Sindicato de Actores, entre otros. La trascendencia de los expedientes secretos X ha sido tal que se ha convertido en un ícono de la cultura popular. La serie contó con 11 temporadas y dos películas para el cine. ¿Cómo no recordar esta frase? ¡La mamá! Así es, se trata de Dinosaurios. ¡Otra vez! Una sitcom protagonizada por dinosaurios antropomórficos, en un tono de comedia familiar, que captó la atención del público en general por tocar temas complejos como el racismo, la homosexualidad, la crueldad animal y los prejuicios sociales. Aunque la serie fue exitosa, el costo de mantenimiento de los animatrónicos era elevado, y eso conllevó a la cancelación de esta producción. ¡Quiereme! ¡Vamos! ¡Quiereme! Finalmente, un extraterrestre puso de vuelta y media al mundo cuando accidentalmente llegó a la Tierra. Nos referimos a Alf, una comedia que sin duda unió a muchas familias frente al televisor. No obstante, la producción y el elenco que dio vida a la serie no la pasaron tan bien. Los conflictos y el ego del encargado de manejar al muñeco, Paul Fosco, terminaron por incomodar a todo el reparto y el clima de trabajo era insostenible. ¡Vaya! ¡Qué avergonzados estamos! Pese a todo, Alf es adorable, y su presencia fue más allá del show de televisión, con una serie animada y una película también para la pantalla chica. ¡Oh, Dios mío! ¡Es alguien su mano! El streaming siempre nos sorprende con su contenido variado, así que nostálgicos, ya saben dónde disfrutar de estos clásicos noventeros. ¡No la mamá! ¡No la mamá! ¡No la mamá! ¡No la mamá! ¡No la mamá!